Seguimos en tu conexión matinal. Son las 12.43 minutos. Felices de estar acompañándolo hasta la 1 de la tarde. Y vamos a pasarlo bien en estos últimos minutos. Vamos a jugar, Karit. Así es. Mira, ya tenemos acá. Pero ¿sabes qué? Antes quiero que recordemos un video. Porque estamos en el hoy por ti. Se nos atrasó el hoy por ti. No es en la mañana. Estamos ahora porque vamos a recordar juegos del pasado. A ver. No, juegos que nunca hemos perdido. Que siguen estando. Juegos de todos los tiempos. Y de ahí nos vamos acá. Perfecto. Veámoslo entonces. ¿Se acuerdan? De ser la gallinita ciega era eso. Yo no jugué eso. La cuerda. Era muy ñurda yo que jugué a la cuerda. Típica la cuerda. En el colegio, ¿no? Karit, te saltaste. Sí. Y me gustaba la gallinita ciega. Sí, te gustaba la gallinita ciega. Y tenía malas intenciones. A Tomás de Entrejuegos. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien. Las bolitas. Ahí están jugando. Sí, sí. Eso sí jugaba. Yo las bolitas. ¿Boliceo? ¿O el de la redondela? La redondela del Chiti Cuarta. No, la cuarta. Caído bronce. También me gustaba. Y era malintencionado. Cuando yo era el guatón grande del grupo, sabía que me iba a tirar y a alguien le iba a hacer caer al suelo, romper la boca o algo así. El trompo. ¿Es un trompo? El trompo, el trompo. Tampoco nunca fue el trompo. Sí, también me emocionaba un poco el trompo. Era algo para el trompo. ¿Te gustaba? Sí. A ver, sí, entretenido. Ah, mira, ese me gustaba. Esa era Las Quemadas. Las Quemadas, sí. También entretenido. ¿Este no ha desaparecido? No, siempre. Ahora le dicen en el... Se puede jugar con los países o no, con las cruzas. Sí, sí. Era entretenido jugar a eso. Tombo también era otro. Tombo. Pucha, que me gustaba. No, a mí me gustaba el arte de juego. Me gustaba la escondida, la pinta. También. La pinta en pareja. El so, ¿se acuerdan? El so. El so, no. Ese es más de colegión, en todo caso. Igual el so. Yo jugaba so. No, ese te debí que gritar so. Y si no te levantó. Y si se atacaba la voz. So. So. El aire te empezara a agarrar la patada. Oh, no. Se me fue. Ahora todos esos juegos serían bullying. Sí. Sí. Qué buena, pero alguien se ha tenido jugando a tus amigos. Y la pieza oscura la jugaron. ¿La pieza oscura? También. Bueno, pero ese. Yo todavía juego. Yo todavía juego. Ay, no, qué buen recuerdo. Pero ¿saben qué? Bonito. Estamos acá con Tomás Pineda. Ya lo presentó el Mati. De Entre Juegos. Porque ¿qué nos trajiste, Tomás? Mira, ¿sabes qué? Es una reinvención de un juego clásico. Que sería como la olla. O estos juegos como de adivinanza y ese tipo de cosas. Pero con unas pequeñas vueltas de tuerca bastante interesantes. Mira. Este juego se llama Say My Name. Es un juego que lo trae Buró. Di mi nombre. Y lo pueden encontrar en este juego, por si acaso. Pero es muy simpático y muy rápido de jugar. ¿Ya? La gracia está que ya tenemos algo preestateado. Se ponen estas tarjetas que pueden ver acá. Que son, como pueden ver, hay tres categorías y un concepto clave. Claro. Por ejemplo, fiebre por sábado de la noche. Juan Domingo Perón. O martes 13. La palabra clave es día. Tiene sentido, ¿cierto? O, bueno. Yo tampoco entendí, pero bueno. Calma, 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 calma. Jugando se aprende. Jugando se aprende. Esto igual que la olla, esto se va a barajar y se va a hacer un mazo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se va a jugar por equipos. Por ejemplo, ustedes dos contra nosotros dos. Ya. Y en la primera ronda vamos a elegir, por ejemplo, qué vamos a jugar. Título, personaje o cualquier cosa. Puede salir en la parte moral. ¿Ya? Ya. Entonces la idea consiste que la primera ronda es describir. Describir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pongamos la de Fiebre por sábado de la noche. No puedo decir ninguna de estas palabras, obviamente. Tiene sentido. ¿Podría ser como mímica? También. Bailar. Claro. Podría decir travolta. Bailar. Vuelto loco. Y de repente quería salir con las chiquillas también al mismo tiempo. Ah, Fiebre por sábado de la noche. Perfecto. Un punto. Espartanos peleando contra... 300. 300. Perfecto. Tratamos de robar un lugar con mucho dinero. Banco. No, no equivocamos. Entonces se pierde la carta. Y así. En la película es como la gran estafa. Habría sido casino. En este casino. Ah, pero solo películas. No, pero por ejemplo, el personaje. No, pues depende de... Mira la categoría. Sí, lo que elijamos nosotros es jugar. Sí, entonces primero se dice, vamos a jugar. Vamos a ver. Ya. Barquemos esto. Oye, pero estoy como confundido con las cámaras. ¿La 8 o la 12? Ahí está. El dron va a funcionar. Ok, ¿qué quieren jugar? Películas, personajes o popurrí? O sea, por ejemplo, ya. ¿Popurrí? Uno tiene el juego y uno dice. Lo que ustedes quieran. Yo me adapto. Ok. Popurrí, vamos con popurrí. Popurrí. ¿Y cómo van a ser las parejas? Nosotros vamos con popurrí. Ya, ya, ya. Alguien ponga 30 segundos, importante, porque esto se juega con cronómetro. Ya. Tire, 30 segundos. Acá lo voy a poner en el cronómetro. A ver. Lo vamos a agarrar. Y ahí está. Deme un segundito. ¿Dónde encuentro? Yo voy a ser el que te voy a dar las pistas. Ya, ya, ya. Ya, aquí está. Tomás, pero bien. Dame las pistas, porque después esto me la gritan por Instagram. Vos que perdiste, vos que no sabés cuál clase. No, no. Ya, ya. Ok. Vamos, 30 segundos. 30 segundos. Pero ahora ya. Ciudad que no duerme. Gótica, Nueva York. No, no equivocamos. Ah, no puedo cambiar. Toco. Vi un laberinto. Peleó contra un héroe griego antiguo. Un ser mitológico. Ay. 15 segundos. Dima. No puedo... ¿Le puedo dar una pistas? Dale. Sí, que no soy acá. Tampoco. Ya, pero me equivocamos, bueno. Tiene una máscara. Tiene un... Matada con cuchillo. Capitán América. ¿Cómo va a tener...? Ay, no. 20 segundos. Tiene un tiempo. Ya, entonces, por ejemplo, las que yo... No me equivocamos eran Las Vegas. Ciudad que no duerme. Ah. El Minotauro vive en un laberinto. Ese día te decía con signos subyacal. Tauro salía tanto. Ah, Tauro tiene razón. Y Martes 13. Me voy a rebuscar. La película de Jason. Ah. Oye, no, no quiero jugar con él. No, no he explicado lo que yo quería. No, jamás se me hubiera. A ver, eran complejas las que me tocaron. Sí, sí. Eran complejas. Pero es difícil. Es súper difícil. Te toca ahora a ti con... O sea, este equipo va rotando. Ya, ok. Ya, entonces. Tú me haces a mi hora. Pues es que igual es difícil hacer las preguntas porque tienes que captar el tema. Y son 30 segundos. Eso es lo importante. Es un entrevistador con un personaje que da mucho susto. ¿Entrevistador con un personaje que da mucho susto? Sí. Más pista buscaron. Que da mucho susto y que se come que te deja aquí. Drácula. Te quebraste. Pero la película se va ya. Seguí. Después. Ah, esta también la voy a cambiar. No, sí. La voy a cambiar. Ah, no puse la voy a cambiar. Ya, está interesante. Hay una calle en Nueva York que se llama así y que están todas las obras de teatro. Oh. Y que van así. Todos los artistas dicen yo quiero actuar en... Oh. Esa es. No, pues esa es tontera tuya. ¿Cómo no vaya? Es tontera tuya. Sé que existe, pero no hay recital. No te acordás ahí en este rato. El recital Cats está ahí. El musical. Hay motos musicales. Ya pasamos. Sí. Ya fue Broadway. Un personó este... No. 30 segundos ya. 30, no importa, eh. Oye, entonces, ¿sabéis qué? Ya. ¿Sabéis qué? En el final ganamos porque por último nosotros tres perdimos. Ustedes sembraron los 30 segundos. Esa es súper fácil, pero hay que saber, hermano. El tema son 30 segundos. Sí. Y eso es interesante. Yo creo que depende un poco de los dos. También hay que ver con qué te dice el otro. Ahora vamos con el Raven, entonces. Claro. Pero ¿por qué no juegan? Es que claro, se supone que esto se juega como el dominó, estos tipos de juegos que juegan en cruz. Entonces nosotros en realidad estamos dos puestos mal. No importa. Cari le preguntó a la toma. Ya. Ay, no es que son peludas, ya las vi algunas. Ah, pero espérate. La primera, la segunda, la morada estamos jugando. Ya, papurri. La morada. No, no hay poder. No, no hay poder. Oh, ya están cuestiones así difíciles. Está bueno ya. Salió el superagente 86. ¿Cómo le explico? Confía en mí. Ya, dale, dale. Confía. Está bueno ya. El rey del rock. Elvis. Perfecto. Gordos, grandes, pelean entre ellos en Japón. Sumo. Perfecto. Es un juego, es uno de los primeros juegos, videojuegos que existió. Pong. No, y camina así. No, pero descártalo, me equivoqué. Era Mario Bros. Tom Cruise logra algo que nadie logra en una fórmula como... 30 segundos. Pero lo hicimos dos. Pero lo ganamos. Vale, ¿cuál era eso? Misiones imposibles. Y a decirla, pero voy a haber sido Top Gun también, si ese era el problema. Es que ahí no logra nada imposible, po. Es verdad. Ahí se enamoró la hueá, van a ir en la moto nomás, po. Lo bueno, que ganaron ustedes, eso es lo importante ya. No se notó, Cari, no se notó, no se notó, no se notó. No importa, no importa. No importa, ya. Bueno, esa es la primera ronda. Pero nosotros no notamos nadie más. Esa era la primera ronda. ¿Cómo que buscamos? Después la segunda... De aquí no sabes, ya. La segunda ronda se juega con solo una palabra, siendo lo más complejo aún. Por el tema de que tienes que... Solo una palabra, ya. Por ejemplo, no sé, si te hubiera salido Pequeño Angelito. Pequeño, Pequeño, o Macaulay, porque no puede ser Macaulay Culkin, porque ya son dos palabras, imagínate. Entonces... ¿Quién te compra este juego? Pero, pero, pero. Como los científicos a cargo del COVID. ¿Quién te compra este juego? No, no, no. Es un buen juego. Lo que pasa es que después la última y lo más divertida es con Minita. Y ahí es donde se pone más divertida la cosa. Con Minita. Con Mímica. Podría ser el padrino, cosas por el estilo, cosas de esas. Ya, vamos. Ya, démosle. Veamos, pongamos algunas que sean fáciles, simpáticas de hacer. Para el coeficiente intelectual del equipo. Claro, de nosotros. Déjame buscar eso de acá. Que estamos expresados, ese es el punto. Sí, yo creo que... Oye, si tiramos más que en pareja, si tiramos una como para todos... Sí, sí, no hay problema. Solo te vas a explicarlo. Para apoyarnos un poco. ¿Quién va a tratar de explicar en Tomás? Tú ahí tratando de explicar. Claro, Tomás no desafía. Ya, dale. Ya, Tomás no desafía. Déjame buscar alguna que sea fácil de las que están acá. Imagínate, ha recorrido toda la caja. No hay ninguna fácil para nosotros. No, pero que encontré alguna. A ver. Say my name. Así se llama el juego. Say my name. Y lo puede encontrar en Entre Juegos Chile. Ahí, arroba Entre Juegos. Oye, ¿entre cuántas personas? Mínimo y máximo de personas. Mínimo cuatro. Mínimo cuatro. Porque estos son típicos juegos de fiesta. De ella consiste en que se juegue tratando de hacer este tipo de mímica o descripciones. Más que todo, este juego está muy enfocado para la gente que igual le gusta el tema de la cultura pop. Ese es el tema. Como el tema de cine, película, claro. Está muy enfocado en eso. Y, claro, por ejemplo, sale Game of Thrones o cosas por ese estilo. Ya. ¿Juguríamos con esta mientras tanto? Sí, no hay problema. Démosle porque nos quedan cuatro minutos. Démosle a Tomás. Entonces, tú voy a describirle cualquiera de nosotros tres. ¿Una palabra o mímica? ¿Qué prefieres? No, ¿ustedes qué prefieren? Mímica yo creo que puede ser, por favor. Ya, dale, a ver. ¿Nosotros hacemos la mímica? ¿O tú haces la mímica? Si quieres, yo la hago. No hay problema. Nosotros adivinamos poderlo hacer la mímica. Claro. Ya, vamos a hacerlo un poquito más sencillo para que no sea tan complejo. Ya. No hay problema. Esto va a ser lo primero. Ok. Es película. Sí, sí. ¿De Walking Dead? Perfecto, muy bien. Son mímicos. Es una moto. Scarface. Sí. Claro, linda. ¿Está enojado? No, no, estoy pensando en cómo hacerlo. Esta la voy a escribir porque soy súper torpe. Bailarina. Quería ser muy exitosa. El cisne negro. Muy bien. Buenísimo peli. Es como lo... Es como... Salta así, por ejemplo, este personaje. ¡Woohoo! ¡Yahoo! ¿Mario Bro? Muy bien. Mario Bro. Muy bien. Blue Hawaii. Canta Viva Las Vegas. El disfrable, ¿no? Muy bien. Y la siguiente. Bueno, se han arrisado de la tienda. ¡Ale, dele, dele! Así este compadre. Haciendo siempre así y después dispara un poder. ¿Dragon Ball? ¡Dragon Ball! ¡Boku! Boku, 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 Boku. Bueno, esa es la idea. Está bueno. Sí. Pero esa es la idea del juego. Entonces, se juega en tres rondas. Primera ronda, recordar que se describe, tardar... Lo interesante del juego es que son 30 segundos por ronda. Gente de mío, el juego. Y en lo que hace que sea muy intenso. Entonces, eso pasa que el tema del nerviosismo, que uno diga, ah, 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 y se queda. Pero sabéis que te entretiene harto. ¿Se pone tenso? Te entretiene harto y está ahí con tus amigos pasándolo bien en este rato. Sí, pero sí, este es un juego como más de fiesta. Entonces, como lo que ustedes buscan, como juegos más clásicos, esto es una reinvención de un súper clásico que es La Ola. Say My Name. Y lo pueden encontrar en arroba entrejuegos ahí en Instagram, en Facebook y también entrejuegos.cl. Gracias, Tomás, por estar. Gracias. Un gusto. Y nosotros nos comenzamos a despedir. Mañana viernes a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar acá en Tu Conexión Matinal. Cuídese, los queremos. Chau, carito, chau. Chau, chau a todos. Chau, equipo, gracias. Chau, chau.